Bueno, en este video vamos a estar hablando de cuánto dinero tiene que ganar una persona que quiera comprar en los Estados Unidos una casa de 300.000 dólares. Vamos a ver a qué interés está en estos momentos finales de febrero, marzo del 2024. Y para eso también les voy a dejar la calculadora que nosotros hemos creado para que sea fácil para ti, para que sepas, oye, si yo quiero comprarme una casa de 400.000, ¿cuánto tendría que ganar una persona para poder afrontar una casa como esa? Bueno, lo único que yo le pido a cambio es que me deje un like, se suscriba a mi canal y que si ustedes de los que llegan hasta el final, ponga todos sus comentarios porque al final yo voy a estar leyendo todos los comentarios que usted ha puesto ahí. Lo primero que vamos a ver es cuánto está el interés en estos momentos y para eso está esta website que te da Mortgage News Daily. Esta website te dice cómo está el interés y si te pones a ver, hay dos tipos de préstamos más populares. Uno es el FHA y otro es el convencional. El convencional por lo general es más alto el interés que el FHA. No quiere decir que el convencional es más malo porque tiene el interés más alto. No es así. Si quieres, te aconsejo que vayas a alguno de mis videos donde hago la comparación de un FHA contra un convencional. Simplemente que son dos tipos de préstamos diferentes, pero para que tengas una idea, este 7.116 en el día febrero 27, un préstamo convencional sería si baja las letras chiquitas que tiene esta website y dice que esto es si tú pusieras el 25% de down payment y que tuvieras un crédito de 7.80 o más. Cosa que la mayoría de las personas no tienen eso. Así que cuando usted vaya a clasificar, si no tiene el 25%, para que tenga una idea, una casa de 300.000, el 25% sería 75.000 dólares. Y más los costos de cierre que también tiene que pagarle al banco por hacer el papeleo. Si usted no tiene eso, pues va esperando un poquito más el interés del 7.1 para arriba. Si es convencional. Y bueno, como por alrededor de los 7 si es FHA. Esto puede variar en el momento que usted vaya a clasificar con un préstamo. Pero lo que quiero es que usted tenga una idea más o menos de cómo está el interés. Pues se puede guiar por ahí. Ya te digo, siempre búscalo un poquito más. Pero usted da una idea. Una de las cosas que usted puede preguntarse es, Juan Carlos, ¿una casa de 300.000 es una buena casa o es una mala casa? Y esto va a depender mucho del estado donde usted esté. Porque en dependencia de donde usted viva, puede ser que 300.000 no represente casi nada o no haya casas en ese precio. O en otros estados, esto sería una muy buena casa. Por ejemplo, California, New York, no vas a ver casas de 300.000. Ahí a lo mejor no encuentras algún apartamento. Todavía en Las Vegas podemos encontrar casas en no muy buen estado y están como los dinosaurios, ya en peligro de extinción. Ahora les voy a enseñar cuántas casas menos de 300.000 usted pudiera encontrar y qué tipo de casa es la que voy a encontrar en ese tipo de precios. Déjate, comparto mi pantalla. Bueno, esto aquí es el MLS. Todos los reactos de los Estados Unidos tienen un MLS. Es como una base de datos donde se ponen todas las casas. En dependencia del estado donde usted viva, va a llamarse diferente quizás, pero en otra es la base de datos. Entonces, usted pone las características de la casa que usted quiere y eso se lo envía a su cliente. Por ejemplo, en el caso de Nevada, es decir, si usted está queriéndose comprar una casa de Nevada y usted quiere una... Oye, Juan Carlos, yo quiero casas de 300.000 para abajo. A ver, ¿qué tienes ahí? Bueno, esto es lo que yo haría. Vendría 300.000. La mayoría de las personas quiere de tres cuartos o más y de dos baños o más. Si ese es el caso, en este momento vemos que hay 24 casas en Las Vegas. Esos son casas de familia. No estamos hablando de casas manufacturadas, condominios de townhouse. Juan Carlos, pero si yo quiero dos cuartos o más, vamos a poner más bien de dos cuartos. Si las pongo solamente dos cuartos, hay 10 casas. Es decir, que en total serían 24 más 10. Usted tendría acceso. Con un cuarto más y un baño, pues hay una casa que puede ser que sea de tres cuartos y un baño. Que eso yo creo que la vi. Hay una casa que es de un cuarto y un baño. Es casi que un estudio, ¿verdad? Pero bueno, si ponemos tres cuartos o más, dos cuartos o más, que es lo que todo el mundo, la mayoría de las personas piden, entonces solamente hay 24 matches. Ahora, si usted se pone creativo, porque yo sé que muchas personas dicen, Bueno, Juan Carlos, a mí yo quiero comprar casas y yo quiero que las casas sean una casa moderna. Ok, ¿cuánto es la casa moderna? ¿De qué año? No, yo la quiero del 2000 para arriba. Ok, 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 déjame ir, te mando dos casas. Solamente hay dos casas en Las Vegas en este momento. De 300 mil para abajo, del 2000 para arriba. Pero Juan Carlos, yo quiero que tenga garaje. Vamos a ver, podemos ponerle dos garajes o más. Por lo menos las modernas no tienen ese garaje. Si ponemos de dos garajes o más, pues solamente dos matches que vas a tener. Lo otro que las personas que están queriendo comprar casas se ponen a buscar es, Bueno, Juan Carlos, yo quiero en esta área. Y eso sin contar sin asociación o con asociación, que también te puede reducir. O si es de un piso o de dos pisos, o si tiene piscina o no tiene piscina. Bueno, te puedo casi que asegurar que con piscina, en ese precio, vamos a quitarle lo del garaje. Vamos a ver cuántas casas hay con piscina. Si yo le pusiera la opción de piscina, pues no hay ninguna. En ese rango de precio, no vas a encontrar nada con piscina en este momento en Las Vegas. Pero ahora vamos al punto de que las personas dicen, Bueno, yo quiero en Summerlin o yo quiero en Henderson. Bueno, aquí te enseño el mapa que está con esa misma característica. Bueno, en Summerlin no hay nada. Henderson, la parte buena en todo lo que es el West, que es una de las mejores partes que tiene Las Vegas. Y el South, que es la otra parte que tiene, no hay nada. Y también tenemos el Norte. Porque fíjate, muchas personas confunden el Norte de Las Vegas con North Las Vegas. Aunque todo es North Las Vegas, hay un área que es más cara que otra. Entonces, donde usted no ve casas, es porque no hay casas en ese rango de precio. Y usted se va a dar cuenta que el nivel de construcción de casa y todo eso, mejor. Las únicas que nos quedan son casas en mal estado y son casas más bien viejitas. Vamos a coger cualquiera aquí a la sal. Esto es lo que se llama North Las Vegas, pero este es diferente a este North Las Vegas que tenemos acá. Ahí vamos a coger esta que es de 295.000. Esta 1.600 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños. No se ve tan mal. Y esto es lo que usted va a estar encontrando en esa esquina. Es de electricidad, ahora vamos a ver de qué año es. Y bueno, prácticamente esto es lo que usted va a estar encontrando. Una casa del 54, en esas condiciones. Seguimos buscando esta casa de 250.000. Vamos a ver qué tenemos por acá. Esta es de 988, casi 1.000 pies cuadrados, tres cuartos, un solo baño, 6.000 de lote y del 64. Vamos a ver la foto. Esto es lo que usted se encontraría como casa. Déjeme saber si ese es el tipo de casa que usted estaría buscando. Pero vamos a buscar una que esté en los 300.000. Vamos a ponerla por el precio de mayor a menor. Esta es de 300.000. Debe estar un poquito, vamos a decir, usted dice, bueno, debe estar un poquito mejor. Esta es de 1.000 pies cuadrados, 5.000, tres cuartos y un baño del 54. Solamente una foto. Esto es lo que podemos ver. No tiene garaje, lo que tiene es algo aquí para poner. Y bueno, ahora Juan Carlos, ¿cuánto me costaría esa casita? Esa casita que solamente tiene una sola foto. Está chiquitica, pero casi que un estudio. Bueno, vamos ahora a la calculadora. Que, by the way, te voy a dejar la calculadora esta acá. Vamos a ponerle que aquí es que usted se decida a comprar. El interés está en 7% y que, bueno, la casa es 300.000. Si usted utiliza, vamos a decir que un convencional, hay dos tipos de convencionales más comunes. Uno con el 3% y otro con el 5%. Vamos a decir que usted es el primer comprador. Usted califica, tiene buen interés. Usted calificaría para el 3%. Estamos hablando de que usted compraría casa con 18.000 dólares. Es decir, vamos a suponer que 3% de down payment y 3% de costo de cierre puede ser más o puede ser menos. Esto lo tiene que negociar usted con el banco, ¿verdad? Entonces, 18.000 dólares si usted tiene este escenario, si usted fuera a comprar un convencional con el 5%, que es el otro más común, entonces usted tendría que venir con 24.000 dólares. Bueno, Juan Carlos, en los programas de primeros compradores, bueno, casi siempre eso es con un FHA. Si es un FHA, sería el 3.5%. Y con un 3.5%, si tienes una casa de 300.000, usted vendría con unos 19.500 aproximadamente. Ahora, Juan Carlos, ¿cuál sería el pago mensual de una casa de 300.000? Bueno, como ya está viendo, si fuera un convencional al 5% sería 2.176 y si fuera un FHA con el 7% sería 2.208.7. Un poquito de diferencia ahí, pero no mucha. Claro, en uno está poniendo el 5%. Si sería el 3%, estaríamos hablando que solamente alrededor de 11 pesos la diferencia entre un pago mensual y el otro. Ahora, Juan Carlos, ¿cuánto tendría que ganar una persona que quiera comprar una casa de 300.000? Pues tendría que, para un convencional, tendría que ser 4.439. Eso es si le pudieran poner el DTI en el 50% y vamos a decir que el FHA también se lo dejaran en el 50%. Esto puede cambiar según el banco, según la característica de la persona, pero es algo que usted tendría que hablar con su banquero. Y bueno, en este ejemplo hipotético que estamos poniendo, acuérdese que usted puede aquí venir a los A, puede cambiar los taxes, aseguranza. En avanzado, usted pudiera cambiar cualquier tipo de característica que según el estado donde usted esté, pues cambia, ¿no? O según la casa que usted elija. Tiene diferentes taxes y diferentes churras. Entonces, aproximadamente usted tendría que ganar entre 4.439 a 4.417. A veces un TILIN más hace la diferencia. Es decir, que si usted calificaría para 350.000, pues todo este escenario cambiará un poquito más en el caso de las Vegas. Déjame te enseño por qué. Si en el caso que estábamos ahorita yo pusiera 350.000 con 3 cuartos o 2 baños, entonces encontraría 123 casas. Cinco veces más casas que las que habían por debajo de 300.000. Si vemos el área, pues hay un poquito más de casas en diferentes tipos de áreas. Y si vemos qué tipo de casa pudiéramos encontrar y bueno, si ponemos de nuevo el precio, una 350.000. Vamos a ver, esta sería una de casi 1.200 pies cuadrados. Es de 1962, todavía siguen siendo viejitas, pero 3 cuartos y 2 baños. Vamos a ver cómo luce. No sé, a lo mejor el área también influye. No sé, dígame usted si le gusta o no le gusta esta casa y si pagaría usted 350.000 o no por esta casa. Ahí posiblemente a lo mejor le encuentra una que otra con piscina, pero no debe haber muchas con piscina. Vamos a ver esta otra. Mira, esta otra se ve un poco más moderna. Se ve un poquito por lo menos el techo de tejita, mucho más bonito. También hay que ver el área y todo, pero tienes opciones. Lo único que tienes que hacer es llamarnos y nosotros te buscamos la casa. Mira, este tiene los appliances en Steinsteel. ¿Ves? Me gusta un poquito más. Es cuestión de buscar. Esta tiene 1.105 pies cuadrados, 6.000 de lote y es del 88. 3 y 2. Para no ser largo este video, no te voy a enseñar más casas. Si usted quiere casas, yo de gratis te mando un listado de casas por el precio que usted quiera. Y usted puede elegir ahí y yo le voy dando las características. Pero para el propósito de este video, vamos a buscar una casa de 350.000. ¿Cuánto yo tendría que pagar? Si volvemos al mismo escenario de la otra vez, entonces, por ejemplo, un convencional con el 3% de down payment tendría que tener como unos 21.000 y para un FHA como unos 22.750. El pago mensual sería de 2.618 y de 2.606 aproximadamente entre un convencional y un FHA. Claro, esto puede variar. Esta no es una calculadora. Usted tiene que ir al subprestamista para que usted le den los números reales y tiene que tener una casa para que usted pueda tener mucho más real el escenario. Pero, para que tenga una idea, una casa de 350.000, usted tendría que ganar 5.237 o 5.212. Por ahí anda, por los 5.200 en el rango. Esto puede variar mucho. 100, 200 dólares para arriba y para abajo. Ahora, la pregunta que me hacen muchos es, Juan Carlos, y si yo gano 15 pesos a la hora y mi esposo gana 12 pesos a la hora. Bueno, si eso sería el caso, pues entonces usted pudiera sumar el ingreso de 15 pesos a la hora más 10 pesos a la hora. Eso haría 25 pesos a la hora y eso te pudiera dar un rango mayor de calificación. Ahora, no funciona de que mi esposo tiene el crédito y yo tengo el ingreso. Mi esposo tiene el down payment y yo soy la que trabajo. No funciona así. Los dos tienen que tener los mismos requisitos. Es decir, los dos tienen que tener buen crédito. Los dos tienen que tener un historial de trabajo de dos años en los Estados Unidos. Los dos tienen que estar trabajando en el momento de la aplicación. Y bueno, haber hecho taxes por los últimos dos años. Esas son las características generales. Por supuesto, el banco te va a pedir los cheques del último mes, los dos últimos estados de cuenta de banco, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es para que usted tenga una idea general de qué es lo que tiene que tener. Ahora, sepa usted que cuando usted está consultando a un real estate en su compra, usted no tiene que pagar nada. O si le están cobrando, pues entonces váyase y búsquete un realtor serio. En este momento, febrero del 2024, todavía los realtor no le están cobrando al comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor es quien paga la comisión del que representa al que vende. Y paga la comisión del que representa al que compra. Eso, hay una demanda. Yo dejé un video por ahí hace mucho que hay una demanda donde lo que se quiere es que la persona que está queriendo comprar, pague al realtor que lo va a representar. Eso va a cambiar un poco el sistema. Esto va a cambiar un poco la cosa. Así que si usted ahora todavía no ha comprado casa y le cuesta trabajo reunir para el down payment los costos de cierre, ¿se imagina que tenga que reunir para el down payment los costos de cierre y pagarle al realtor? Eso es algo que se está en discusión todavía. Es decir, ya se ganó el caso de que debería el comprador pagarle al realtor, pero ese no es propósito de este video. Todavía puede ser que pase uno o dos años más en esa disputa y quién sabe lo que va a pasar. Pero el punto donde quiero venir es que todavía usted puede comprar casa y si aplica por programas de ayuda para primeros compradores y si le puede conseguir un poquito de costos de cierre si llega ese momento. Entonces usted vendría con mucho menos dinero. Otra de las preguntas que me hacen mucho los clientes es, Juan Carlos, mi papá está jubilado, gana un ingreso extra, pudiera contarlo. Sí, si tu papá va a seguir ganando ese ingreso por más de dos años, pues posiblemente sí pudiera contarse ese ingreso para que te pueda ayudar para calificar un poquito más. Eso es lo que va a venir, mi gente. En California esto ha pasado por varios años. Igual que todos esos estados, porque las casas son muy caras, pues eso ha pasado por muchos años. Entonces eso es lo que va a venir a Las Vegas por todas las inversiones que se están viniendo ahora mismo a Las Vegas. Toda esa gente de California. Yo, bueno, en el último mes he cerrado dos clientes de California que han venido, uno de ellos comprado cash. Algunos tienen que calificar, otros están comprando cash. Pero eso lo que va a hacer es que va a subir los precios de las casas. Y cuando usted se venga a dar cuenta, va a estar pagando en dos o tres años lo que hoy están pagando por una casa. Lo va a estar pagando usted por renta. Porque, bueno, es que cuando yo le estaba haciendo este video, usted estaba pensando que todavía el interés está muy alto y la casa está muy alta. Y si no busque por ahí unas estadísticas, busque en Google las estadísticas de renta, cómo han subido a la par de cómo han subido los precios de las casas. Desafortunadamente le va a tocar a usted pagarle la casa a otra persona que se dio cuenta de esto y fue más rápido que usted. Como también les he dado estrategias de que usted se pueda comprar una casa o un estudio. Y nada, le va a salir mucho más bajo el pago de la casa. Posiblemente que el pago de un apartamento que existe en este momento aquí en Las Vegas o donde quiera que usted esté. Son alternativas que usted puede hacer. No por gusto los millonarios invierten más en bienes y raíces. Igual, si no se apura, mi gente, se le va a ir el tren. También le voy a dar por ahí una calculadora que se llama Fortability. Te pone aquí cuánto gana por hora, cuánto gana al mes o cuánto gana al año. Y según eso te va a decir, aquí te convierte, bueno, esto significa 5 mil dólares al mes, por ejemplo, significan 29 pesos a la hora, 60 mil dólares al año. Y eso te calificaría aproximadamente también por entre 293 a 313. Y tu pago mensual sería por los 2.250. Miente, esto usted puede cambiar el número, usted puede cambiar el DTI, usted puede cambiar, usted puede jugar con esto. Y te va a decir cuánto usted tiene que pagar de down payment, de costo de cierre, cuánto total. Y bueno, en resumen, esto usted puede jugar en su escenario para que usted pueda armar. Oye, entre mi tía, mi tío, yo y mi hija que ya tiene más de 18 años, pues entonces estamos listos para comprar. Hay que estar pensando en eso para las próximas generaciones. Los precios van para arriba, mi gente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjeme en los comentarios qué usted piensa que vayan a bajar los precios o que vayan a subir los intereses. ¿Qué usted opina? ¿Ustedes se encuentran rentando o usted cree que es buena idea comprar? Póngame eso en los comentarios aquí abajo. Y bueno, hablando de comentarios, ahora voy a estar leyendo los comentarios que tengo de los otros videos. Bueno, aquí tengo un comentario de María Trinidad. Dice, muy bonitas casas y si tienen mejores opciones cuando son casas nuevas, las constructoras ayudan con la compra. Sí, eso precisamente fue esas casas que sí están muy buenas y están en buen precio. Así que si quiere, llámenos porque nosotros podemos representarlo de gratis. Y podemos ayudarle con alguno de esos incentivos que tiene la constructora y enseñarle cuáles de las constructoras tienen incentivos en estos momentos. Ahora te doy un like y bueno, te voy a dejar nuestro número ahí para que nos llame si tienes alguna pregunta. Dice este comentario de Niva. Zapatero es un zapato. Lo que pasa es que a las personas les gusta todo lo bueno. Pagar pocos taxes y muchos reembolsos. Y después que quieren comprar casa se están jalando los pelos. Lo que pasa es que para comprar casa hay que reportar los taxes reales y a nadie les gusta. Mucha verdad. La verdad es dura, pero esa es la verdad. No hay nadie que pueda comprar casa sin pagar taxes. Así que o una o la otra, mi gente, si usted quiere tener el éxito en este país, pues nada. No va a hacer nada lo que la gente con éxito ya no ha hecho. Pero bueno, siempre hay uno que otro que dice, ¿cómo puedo tomar leche y matar la vaca a la misma vez? No funciona así. Tienes que diliar con las dos cosas, mi gente. Tienes que pagar taxes y así es como vas a poder comprar casa. Tengo este otro comentario que es de Willy Iba. Dice, Juan, esto es interesante. Comparte el link para ver dónde estamos. Creo que muchos tenemos de todo un poco. Hola Willy, si buscas DISTex por ahí, te deben salir algunas pruebas esas gratis. Te aconsejo que la hagas y así te puedes descubrir tú como tú eres. Yo le hago esas pruebas a todas las personas que trabajan en mi equipo y bueno, así puedo comunicarnos. Si no has visto este video de qué es el DISTex y cómo mejorar tu comunicación, pues te lo aconsejo. Bueno, aquí tengo un comentario de Ceci. Dice, ¿y si la ganancia es menos? Bueno, no lo sé exactamente. Tendría que volver a ver el video. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y dame más información. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está queriendo vender o comprar en cualquier parte de los Estados Unidos y quiere que le haga un referido, buscala a alguien que hable español y que yo le pueda estar supervisando su transacción, pues llámenos. El número está por ahí en pantalla y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.